es alucinante macho, es alucinante lo que hace es que es tontería espera, vamos a ponernos este a ver que tal bueno, espera esto es una tontería, me voy a poner esto me voy a poner eso y yo creo que me voy a poner sabotaje ¿eh? ahora no va mira, se ha quedado helado, tío ojo, va a chau no va a chau